¿Qué transa la banda? Hoy no se me ocurrió ningún comentario estúpido para empezar este video Así que sin más, aquí les traigo unas cuantas cosas de... El sistema solar Ah, miren, siempre sí se me ocurrió algo estúpido En fin, como ustedes ya saben, nuestro bello vecindario espacial Está constituido por el Sol y sus ocho planetas Porque no importa lo que digamos, la comunidad científica ya dijo que Plutón no es un planeta Y que básicamente nos la apelamos Nosotros, Iwako Warner El Sol y nueve planetas y la Tierra al parecer es el único que vida puede dar Pero, ¿ustedes sabían que durante las primeras décadas del siglo XIX El sistema solar estuvo conformado por el Sol y once planetas? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Ceres, Palas, Juno, Vesta, Júpiter, Saturno y Urano Y ustedes se preguntarán, ¿Ceres? ¿Palas? ¿Juno? ¿Vesta? Y, ¿por qué Neptuno no está en la lista? Pues verán, Neptuno aún no había sido descubierto Eso pasaría hasta el año de 1841 gracias a cuatro astrónomos Johann Gottfried Gallet, Henrik Ludiardest, Uwein Leverier y John Coach Adams Y perdón si pronuncié con las nalgas, pero... Y, con Ceres y sus canchanchanes, pasaría lo mismo que pasó con Plutón un par de siglos después Terminarían perdiendo su categoría de planetas Y se convertirían en unas rocas más dentro del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter Y pues, estamos en 2015 Y muchas de las cosas que nos enseñaron en nuestra primaria ya no son lo que solían ser Así que hoy les voy a dar unos cuantos datos curiosos respecto al Sol y sus ocho planetas Sí, ocho planetas A mí tampoco me gusta, pero así es esto Primero el Sol El Sol es una gigantesca bola de plasma con un diámetro de más o menos 1.4 millones de kilómetros Más de 100 veces el diámetro de la Tierra Y aun cuando la escuela te hayan enseñado que el Sol es una estrella promedio Nah, te mintieron pobre incauto Las estrellas más abundantes en el universo son las enanas rojas Mucho más frías y en promedio 10 veces más pequeñas que el Sol Así que el Sol es más grande, más brillante y más rudo Que el 90% de las estrellas en todo el universo observable Y nada más para que se den una idea de la cantidad de energía que el Sol produce Cada segundo el Sol genera la misma energía que generarían 400 mil millones de bombas atómicas Detonadas todas al mismo tiempo Así que sí, usen protector solar muchachos Después seguimos con Mercurio A pesar de ser el planeta más cercano al Sol Mercurio no es el planeta más caliente dentro del sistema solar Ese honor pertenece a Venus Y hay también otra cosa curiosa con Mercurio La relación entre su movimiento de rotación O sea, las vueltas que da sobre su propio eje Y su movimiento de traslación O sea, el tiempo que le toma dar una vuelta alrededor del Sol Es tan peculiar que si pudieras ir a Mercurio Y pararte en su ecuador en el momento indicado Podrías ver el Sol salir por el Este Detenerse en el cielo un rato Después regresar hasta ponerse de nuevo en el Este Para finalmente salir por el Este Y volverse a poner en el Oeste Sin tener que moverte un milímetro de donde estés parado ¡Ah! ¡Qué diablos Mercurio! Y otro detalle que me parece particularmente interesante es Absolutamente todos los caracteres en Mercurio Llevan nombres de artistas Músicos, escritores, pintores Así que en este pequeño planeta encontrarán caracteres con nombres como Botticelli, Chekhov, Debussy, Sibelius, Vivaldi y hasta Tolkien Después tenemos a Venus Que aun cuando fue nombrado en honor a la diosa del amor en la mitología romana Es más bien algo muy parecido a lo que en nuestro consciente colectivo es El infierno Con una temperatura de más o menos 450 grados centígrados en la superficie Suficiente como para derretir plomo Una presión atmosférica 90 veces más fuerte que la que tenemos en la Tierra Y en donde además llueve ácido sulfúrico y existe nieve de metal ¡Merol! Zep, cae ácido y metal del cielo Definitivamente Satanás podría sentirse muy a gusto ahí Él y todas nuestras suegras Venus tiene la particularidad de girar al contrario del resto de los planetas Allá el sol sale en el oeste y se pone en el este El este, ajá Y dado que Venus es la diosa del amor Un acorde internacional señala que Todo aquello en su superficie Cráteres, valles, montañas y demás Tiene que ser bautizado con nombre de mujer o el de alguna deidad femenina Y yo solo espero que no haya ningún mexicano involucrado en bautizar algo en Venus No estaría chido que nos recordaran por el descubrimiento del cráter La Yolibet O algo así Y bueno, como la Tierra es algo que merece su propio video Pasaremos entonces a Marte Y a Marte duele Marte es nuestro vecino más cercano a más o menos 225 millones de kilómetros de aquí Y fue bautizado en honor al dios romano de la guerra por su característico color rojo Ya saben, sangre y así El diámetro de Marte es poquito menos que la mitad del diámetro de la Tierra Y la temperatura promedio allá en la superficie es de menos 60 grados centígrados El color rojo que lo caracteriza no tiene que ver con La sangre de la guerra Como creían los antiguos romanos Sino más bien con que toda la superficie de Marte está cubierta por óxido de hierro Un elemento muy abundante en aquellos lares También, así como nosotros tenemos un satélite natural La Luna Marte cuenta con dos satélites Phobos y Deimos Y si son frikis recordarán que Sailor Mars tiene un par de cuervos que se llaman así Phobos y Deimos Y así como nuestra Luna se aleja de la Tierra Más o menos a la velocidad a la que a todos nos crecen las uñas O sea, una pulgada o 2.4 centímetros al año La Luna de Marte, Phobos, está perdiendo altitud Y se cree que dentro de unos cuantos millones de años Bajará lo suficiente como para ser atrapado dentro del campo arbitratorio de Marte Y eventualmente chocar contra el planeta What the fuck Así que, qué bueno que nuestra Luna se está alejando en lugar de acercarse Si no, tendríamos que llamarle a Link y a sus cuatro gigantes Y vivir el Mayoras Musk en vivo Y bueno, esta fue la primera parte de unas cuantas cosas acerca del sistema solar Espero les haya gustado Y si hay algún tema, el que ustedes quieran Del que les gustaría saber más Déjenme un comment aquí abajito Y pronto haremos un video de lo que a ti te interesa Cuídense mucho, manténganse curiosos Y como siempre Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!